Con un paseo alcalde semilleno a la altura de la Catedral de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro inició formalmente su campaña para la presidencia municipal de Guadalajara. En el acto, las candidatas Priscila Franco y Claudia Salas indicaron que Lemus es la continuación de un buen gobierno y que con el apoyo de las y los zapatíos la refundación seguirá marcando historia. Por su parte, el hoy candidato emesista señaló que llega a la campaña con humildad y a trabajar cercano de la gente para que los ciudadanos tengan más seguridad, economía, empleo, entre otros beneficios. Y vamos también a trabajar por embellecer más a Guadalajara en sus espacios públicos, sus áreas verdes, su arbolado, sus servicios públicos, llevarle a la ciudadanía lo que merece. La gente quiere mejor calidad de vida y se la vamos a dar. Pablo Toledo López, señal informativa.